Música ¿Qué fue lo que te dije? Te dije muy claramente que no quería... Mamá, escucha mejor... No, no voy a... No, no voy a... No, no voy a... Mamá, escúchame... Mamá... Música Yo jugué a amarte mientras tenga vida Tu aroma en mi cuerpo no se olvida Mi vida sin ti se siente fría Por favor, nena, vuelve a ser mía Todavía no lo puedo entender Dime si ya pensaste eso de volver Mi corazón creo que se va a deshacer Por favor, vuelve a ser mía Nada, te importo nada Ok, tú ganas Volve y tú cortaste mis alas No perdonas, tú eres mala Si me quieres, solo llama Que estas heridas no sanan Vuelve a mi amanecer Extraño que me marques de miércoles a Marte Soy el único que conoce todas tus partes Decías que dejar todo atrás es cosa de cobarde Yo estaré esperándote aquí, no importa cuánto te tardes Lo que quieres que hago, dígalo, voy a decirme Tomaste por sorpresa, esto no lo veía venir No sé si se te olvidó que te amo y que me haces sufrir Te convertiste en mi vida, nena, no te puedes decirlo Volante, un papel importante De este corazón que un día te hizo alguien mejor Me dices que no, que no, que no, que es mejor Olvidar esto de los dos Y es que tú tienes el volante Un papel importante De este corazón que un día te hizo alguien mejor Me dices que no, que no, que no, que es mejor Olvidar esto de los dos Lo intenté y no puedo dejar todo atrás Quiere dar esos besos que tú ya no me das Te di hasta mi vida y siempre quise darte algo más Y ahora me dejas aquí solo viendo cómo te vas Piensa bien todo lo que pasa y recapacita Si yo solo quiero que tú seas mi mamacita Recuerda el primer beso, nuestra primera cita Esta le hizo mi corazón diciendo que te necesita Porque ya es normal que en el amor las personas tropiecen Tras me quedo sin nada, las malas noticias crecen Los momentos felices en mi vida desaparecen Tus besos, abrazos y caricias me pertenecen Sé que ya no gano nada y no puedo hacer que esto siga Lo siento mi amor, ya no te puedo ver como amiga Tampoco te daré el lujo de que seas mi enemiga Con la pena y todo el dolor, nena, que Dios te bendiga Nada, te importo nada Ok, tú ganas Volé y tú cortaste mis alas No perdonas, tú eres mala Si me quieres solo llama Que estas heridas no sanan Vuelve a mi amanecer No hay nada, te importo nada Ok, tú ganas Volé y tú cortaste mis alas No perdonas, tú eres mala Si me quieres solo llama Que estas heridas no sanan Vuelve a mi amanecer Y es que tú tienes el volante Un papel importante De ese corazón que un día te hizo alguien nuevo Me dices que no Que no Que es mejor Solo contigo Esto es sentido Eres como mi sexto sentido MC Dao Magdao como me quieras decir México y Puerto Rico Teniendo el dominio No perdonas, 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 no